Que el Señor les bendiga. Les habla Damaris Sirion. Es un gusto para mí saludarles en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de hoy lleva como título, Seguridad en medio de la adversidad. El texto que nos vamos a basar está en el Salmo 37, los versículos del 18 al 19. Dice así la palabra de nuestro Señor. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Tener seguridad en la vida es lo que el hombre busca en todo tiempo. Seguridad para su familia, seguridad económica, seguridad en el medio ambiente que los rodea, seguridad en su futuro. Muchos trabajan en dos y tres trabajos para tener lo suficiente para ahorrar para su futuro, para tener tranquilidad, sin tener que preocuparse cuando ya se retiren, tener bienestar. Otros invierten sus ahorros en la bolsa de valores para tratar de ganar dinero para su futuro, para cuando ya lo necesiten en su vejez. Y todos estos esfuerzos que las personas hacen son de alabar, porque ellos se esfuerzan realmente para tener un porvenir mejor, para tener buenas cosas que darle a su familia, para tener seguridad en el futuro. Pero ¿qué pasa cuando todas estas cosas que hemos tratado de hacer, cuando todos estos ahorros, cuando todos estos esfuerzos que hemos hecho para tener un futuro confiado, un futuro bueno, un futuro holgado, donde no nos preocupemos por las finanzas, se viene abajo? ¿Qué pasa cuando todo colapsa? ¿Qué pasa cuando entran los malos tiempos y nos damos cuenta que todas las cosas y todos los esfuerzos que hemos hecho fueron en vano porque todo se vino abajo? Es frustrante para una persona ver como sus esfuerzos se esfuman y se quedan sin nada. Muchas personas entran en depresión, muchas personas se agitan y se ponen preocupadas y otros en los casos más severos toman decisiones más allá y hasta se quitan la vida. Eso lo hemos visto en muchos tiempos difíciles donde las personas se han ido a un extremo por causa de que la situación que los rodea es tan difícil y han perdido todo lo que tenían, todo su tiempo de trabajo, todos sus ahorros y se ven desamparados y no tienen a dónde ir, no tienen a dónde correr. Sin embargo, para nosotros los cristianos hay una esperanza grande, hay una esperanza mucho, mucho mayor, es una esperanza que nos da paz porque nuestra confianza está en nuestro Dios, nuestro refugio es el Dios de Jacob, nuestra fuerza está en él, él es el que suple nuestras necesidades, Él es el que tiene nuestra vida en sus manos y él es el que nos dice no temas, yo te ayudo, él es el que planea nuestro camino, él es el que nos toma de nuestra mano derecha y nos va llevando por el camino que debemos recorrer. Nosotros los cristianos tenemos promesas en esos momentos difíciles cuando la situación se ve negra para todo el mundo, cuando hay problemas económicos en el país, cuando hay problemas de hambre, cuando hay problemas diferentes que traen al ser humano ese agotamiento y esa preocupación, el Señor nos ha dado palabras que nos dice no te dejaré y no te desampararé, contigo estaré yo siempre. Gracias a Dios que nosotros tenemos esa palabra de Dios, de que Él conoce nuestros días y Él declara que nuestra heredad es para siempre. Y aún dice que en tiempos difíciles, en tiempos de mala economía, en tiempos de desastres naturales, en medio de crisis, en medio del hambre, seremos saciados. En primer lugar, Dios quiere que confiemos en su protección sin mirar las circunstancias. Es difícil cuando estamos llenos de problemas, cuando tenemos angustia por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, cuando no encontramos trabajo o cuando vemos que está viniendo un tiempo de economía difícil en el país, donde nos encontramos y la inflación sigue subiendo y comenzamos a temer lo peor y no vemos que podemos avanzar con nuestra economía que ganamos cada mes o cada semana. Nos sentimos apretados y a veces es difícil no mirar las circunstancias, pero el Señor nos quiere que nosotros confiemos en Él sin mirar las circunstancias. Cuando usted mira las circunstancias, usted no va a poder confiar en Dios. Cuando usted mira las circunstancias, usted se va a ver tambaleándose usted mismo porque las circunstancias lo van a angustiar. En Génesis 26 tenemos la historia de Isaac. Isaac, en este capítulo podemos ver la protección y el cuidado de Dios para con Isaac, hijo de Abraham, en tiempos de hambre. Es tiempo difícil cuando hay hambre. Es tiempo difícil cuando no vemos nada a nuestro alrededor. Es tiempo difícil cuando no sabemos qué vamos a hacer de comida en la próxima comida. Comemos el poquito que tenemos y decimos, ¿y qué voy a hacer en la tarde? Porque hay tiempo de hambre. Eso debe ser muy terrible. Eso debe ser dificilísimo para cualquier persona. Sin embargo, los que confiamos en el Señor tenemos esa linda promesa que en tiempos de hambre seremos saciados. No tenemos que preocuparnos porque de alguna manera Él nos proveerá. Usted se acuerda cuando Elías estaba escondido en el arroyo. El Señor mandaba a los cuervos a que le trajeran el alimento. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra necesidad. Que nuestro cuerpo físico también necesita alimento. Y Él no nos va a dejar. Por eso la promesa dice, en tiempos de hambre serán saciados. En Génesis 26, del 1 al 3, vemos que Isaac pensó en irse a Egipto. Y Dios viene a hablar con él. Y dice, después hubo hambre, Génesis 26, del 1 al 3, en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Al parecer, Gerar era un territorio hostil. Era un territorio donde el rey Abimelec no tenía respeto de nadie. Era un pueblo pagano. Ellos vivían conforme a sus leyes y era un pueblo violento, hostil con las personas. O sea, eran problemáticos. Quizás la fama de este hombre, de Abimelec, quizás la fama de este territorio, Gerar, había llegado a los oídos de Isaac. Recordemos que Abraham había ido allí también y había tenido problemas con Abimelec. Entonces, para Isaac esto no era algo que no sabía, sino que él entendía que este territorio era hostil. Por lo que él pensó pasar por allí de paso solamente y seguir a Egipto. Recordemos que había hambre en la tierra. Isaac era el padre de familia. Tenía que tener un lugar donde él pudiera proveer para su familia alimento, para sus animales, para sus criados. Él tenía que proveer a todos, la casa de él, el alimento, lo necesario para vivir. Así que en Egipto había provisiones. Y él decidió entonces, ya conociendo la fama de este lugar, pasar de largo por allí e irse a Egipto. Sin embargo, Dios viene a hablar con él allí en Gerar y le dice, ¿Sabes qué, Isaac? Yo vengo a hacer pacto contigo, pero tú tienes que creerme. Tú tienes que oírme lo que te voy a decir. Tú tienes que creer mi palabra y tú tienes que obedecerme. Recordemos que para Isaac iba a ser un poco difícil. ¿Por qué? Porque ya sabía que ese territorio era hostil. Además, era tiempo de hambre. Y en Egipto había provisión. O sea, que él sabía que en Egipto él podía vivir sin problema. Pero el Señor viene a él y le dice, mira, no desciendas a Egipto. Quédate aquí y le da una promesa. En otras palabras, si tú me obedeces, si tú obedeces mi voz, si tú obedeces mi palabra, si tú obedeces mi mandamiento, yo voy a estar contigo. Esa era la promesa. Si tú obedeces, yo voy a estar contigo. Esa palabra era fuerte. O sea, Isaac tenía que decidir entre lo que él veía en lo natural, entre lo que él veía en las circunstancias y en lo que Dios le decía. Él tenía que obedecer la palabra de Dios sin mirar las circunstancias que lo rodeaban, sin mirar que en este lugar había hostilidad y olvidarse de Egipto. Era una decisión que él tenía que hacer. La Biblia nos dice que él decidió obedecer. La Biblia nos dice que él decidió quedarse allí en este territorio creyéndole a Dios su promesa de estar con él y de bendecirlo. Isaac obedeció. Cuando, en medio de las dificultades que enfrentamos, es donde nosotros demostramos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Cuando todo nos va bien, usted no tiene que demostrar nada porque todo le va bien. Usted no tiene que hacer nada porque todo le sonríe. Pero cuando las cosas le van mal, cuando le empiezan a venir las dificultades, cuando le empiezan a venir los problemas, es allí donde usted tiene que demostrar su fe. Es allí donde usted tiene que demostrarle a Dios que usted le cree. Es allí donde usted tiene que demostrarle que usted cree sus promesas, que usted cree lo que él ha dicho. Y abrazarse de su palabra, abrazar las promesas y caminar de acuerdo a ella. Tener fe es confiar, es caminar de acuerdo a lo que usted cree, es hablar de acuerdo a lo que usted cree, es confesar lo que usted ha creído, aunque todo a su alrededor esté patas hacia arriba. Usted tiene que confesar lo que usted cree en su corazón. Eso es el momento de confesar, la fe que nosotros debemos probarle a Dios que tenemos en momentos de necesidad. En el Salmo 46, 2, 13, nos dice David así. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben las aguas a causa de su braveza y tiemblen los montes a causa de su braveza, nosotros no debemos temer. Fíjese bien lo que dice esta palabra. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Está así su problema? ¿Está a punto de que se esté moviendo su vida a tal punto que esté todo virado al revés en su vida? En ese momento es que nos dice que no debemos temer, que no debemos desconfiar de las promesas del Señor. Fíjese, yo me acuerdo una vez, estaba yo sola en casa, era la noche, mis hijos estaban en la iglesia y Josué no estaba. Y yo estaba sola en la casa y de momento, de momento, como vienen esas cosas, comenzó a temblar la tierra. De acuerdo como dice este salmo, en el momento lo que a uno le da es susto. En el momento lo que a uno le da cuando empieza a temblar la tierra, si usted vive en un lugar de temblores, usted me entiende. Usted sabe que cuando empieza a temblar asusta a cualquiera. ¿Por qué? Porque hay un ruido terrible que viene con el temblor y la casa comienza a estremecerse de una manera grande que usted le parece que se va a venir abajo. Bueno, pues yo estaba sola, estaba entretenida leyendo cuando de momento empieza a temblar la tierra. Y el epicentro era en una ciudad vecina, cerca de la ciudad donde vivimos. Y allí, aquello parecía que un tren grande de carga venía a toda velocidad con ese ruido que vienen los trenes y que iba a pasar por medio de la casa. Ese era lo que se, así era como se sentía. De momento yo empecé a temer y comencé a clamar a Dios. Cuando empecé a clamar a Dios, de momento el Espíritu Santo hizo clic en mi mente y trajo este precioso pasaje de la Biblia del Salmo 46, 2, 13. Y en el momento el Señor me empezó a decir, por tanto no temeremos. Aunque la tierra sea removida, literalmente, ese pasaje inundó mi vida. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas a causa de su braveza y tiemblen los montes. No debemos temer. El Espíritu Santo trajo esa palabra y en el momento trajo paz a mi corazón. En el momento esa aflicción que me había sobrecogido con el temblor. Ese temor que me vino por causa de lo que estaba pasando. Y lo que me venía a la mente era, si se va la luz, ¿cómo voy a actuar aquí? Porque a veces se va la luz en los temblores. Y yo estaba nerviosa, pero esa palabra inundó mi corazón, inundó mi vida, inundó mi mente, inundó mi espíritu y hubo descanso. Hubo bonanza en mi ser y yo pude creerle al Señor. Yo le dije, gracias Señor, porque Tú estás conmigo. Gracias por esa palabra gloriosa que me da a hacer entender que yo no debo temer. Aunque la tierra esté temblando, Tú estás conmigo. Quizás tu tierra está temblando. Quizás no físicamente, pero sí emocionalmente. Quizás a tu alrededor todo se está cayendo. Quizás tú te sientes solo o sola. Quizás tienes miedo de lo que está por venir. Mira, el Señor te dice, por tanto no temeremos. Aunque tu tierra sea removida, aunque parezca que se está cayendo el mundo, el Señor está contigo. Y Él te dice, no temas, yo te voy a ayudar. Oh, aleluya. Al mirar las circunstancias que nos rodean, nuestra fe se debilita. Nosotros nos derribamos, nos derrumbamos, colapsamos, porque podemos poner nuestros ojos solo en lo físico, solo en las circunstancias. Y las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro. Ellas no son permanentes. Quien único es permanente, que vive y reina para siempre, es el Señor. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, en Él podemos confiar. Al mirar las circunstancias, usted se va a debilitar. Pero en cambio, cuando usted mira las promesas, cuando usted mira la palabra, cuando usted mira la bondad de Dios para con nosotros y esa protección que Él nos brinda, entonces en su corazón hay paz. Y usted puede estar firme en medio de las circunstancias. Cuando confiamos en Dios, tenemos sus promesas, su promesa de estar con nosotros. Fíjese que Él le dijo a Isaac, si tú te quedas aquí, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Él le dijo, si habitas en esta tierra como forastero, yo estaré contigo. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, si tú crees en mí, habita en esta tierra. Si tú confías en mi poder, que yo soy un Dios grande, habita en esta tierra con confianza y yo estaré contigo. Eso fue lo que el Señor le dijo. Ahora, Isaac tenía que decidir. Isaac tenía que decidir lo que él iba a hacer. Era una decisión grande lo que él tenía que hacer. Pero él decidió quedarse en Gerard. Él decidió quedarse allí. El versículo 6 del capítulo 26 dice, y habitó pues Isaac en Gerard. Él se quedó allí. O sea, él hizo lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. La promesa de Dios por hacer lo que estaba pidiendo era estar con él. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, hay guía. Oh, eso es lo más lindo que existe. La presencia de Dios en nosotros. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que trae la paz en medio de las situaciones difíciles. Si usted se acuerda a Moisés, cuando estaba allí en el desierto, él reconocía que si la presencia de Dios no estaba con ellos, nada le iba a ser próspero. Pero en cambio, si la presencia de Dios iba con ellos, todo lo que ellos hicieran iba a ser prosperado. Y él va a hablar con Dios y en Éxodo 33, los versos 13 y 14, él dice, ahora pues, hablando con Dios, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y en el versículo 14, el Señor le responde y le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mire la promesa, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando usted busca la presencia de Dios, esta es la promesa. Te daré descanso de ese problema que tienes. Te daré descanso de esa situación difícil. Te daré descanso, te daré la salida, te daré la sabiduría para salir en medio de todos esos problemas que estás enfrentando. Aquí la palabra hebrea, en el original hebreo, que se traduce como su presencia, literalmente quiere decir su rostro. Cuando usted busca su rostro, cuando usted se humilla delante de él y busca su rostro y dice, Señor, yo no sé nada. Señor, yo no entiendo lo que me está pasando. Señor, yo no sé por qué me está pasando esto. Señor, yo no sé qué hacer, pero yo busco tu presencia. Que tu presencia me guíe, que tu presencia me dirija, que tu presencia me llene de paz, que tu presencia me ayude a pasar esta dificultad que estoy enfrentando. Oh, su presencia es sublime. Necesitamos su presencia en nuestro caminar diario. Tenemos luchas, tribulaciones, aflicciones, tristezas, desengaños, pero su presencia en nosotros hará la diferencia. El Salmo 16, 11 nos dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oh, en su presencia hay paz, en su presencia hay confianza, en su presencia hay gozo, aún en medio de las situaciones difíciles. Necesitamos su presencia para discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Porque a veces cuando usted está en problemas o en situaciones difíciles, le pueden venir sugerencias de lo que usted tiene que hacer, pero no todas las puertas que se abren son de Dios. No todos los caminos que te dan a escoger son de Dios. Usted tiene que tener su presencia para que lo guíe por el camino correcto y saber la decisión correcta que usted debe hacer. Fíjese, no todas las puertas que se abren son de Dios. Hay puertas que se abren que le van a traer angustia. Hay puertas que se abren que le van a traer más aflicción que la que usted está pasando. Se te puede abrir una puerta que te diga, mira un trabajo, por ejemplo, un trabajo que te digan, vas a trabajar y la bendición que vas a tener allí es tremenda, porque en este trabajo se gana muy bien. Te pueden decir, si quieres te recomiendo. En este trabajo lo único que vas a trabajar todos los domingos, lo único que vas a trabajar muchas horas y es un poco cansado, pero te va a sacar del problemón, te va a sacar a la riqueza, vas a tener abundancia. Y quizás usted comienza a pensar, pero si usted va a la presencia de Dios, usted encuentra en la palabra, en Proverbios 10, 22, que la Biblia le dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Es decir, que ese trabajo que lo va a apartar de la familia, porque va a ser muchas horas de trabajo, que lo va a apartar de la comunión con Dios, porque usted no va a tener tiempo de ir a la iglesia, va a trabajar los domingos. Ese trabajo no es de Dios, ese trabajo no es una bendición, porque le va a añadir tristeza a lo largo. Quizás usted diga, hermana, yo conozco mucha gente que trabaja hasta los domingos y son felices y están provistos de todo lo que necesitan y han sido prosperados y les va todo muy bien. Bueno, no les va a ir todo muy bien, porque la palabra es la verdad. Cuando ella te dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, es porque esa es la verdad. Si usted deja de ir a la iglesia, usted no va a oír la palabra de Dios. Si usted tiene tantas horas delante del trabajo y ahí metido en el trabajo, usted no va a tener tiempo para su comunión diaria con Dios. Por lo tanto, esa no puede ser la voluntad de Dios, porque Dios nunca le va a dar nada que lo separe de él. Si es así, ¿cómo Dios va a contradecirse en su palabra? No, esa no es la voluntad de Dios. Si le va a quitar tiempo con su familia, que lo necesita usted y esa no es la voluntad de Dios. Dios tiene otra puerta mucho mejor, otra bendición mucho mejor. Necesita buscar su presencia, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Y de seguro que le va a mostrar el camino correcto, de seguro que le va a dar la salida a ese problema, de seguro que le va a suplir su necesidad cuando usted busca su presencia para saber cuál es la voluntad perfecta de Dios y qué camino usted debe tomar y qué cosa usted debe hacer. Dios no siempre obra de la misma manera. A veces pensamos que, bueno, porque es la voluntad de Dios una cosa, porque estamos en su presencia, porque estamos haciendo su voluntad, porque somos creyentes, porque estamos en comunión, o Dios siempre va a orar de la misma manera. Y no es así. Dios tiene mucha forma de orar y nosotros necesitamos buscar en oración de qué manera Dios va a operar en los problemas que tenemos. Porque hoy Dios lo puede liberar de un problema que usted tiene y mañana tiene otro problema y Dios no trabaja de la misma manera. Mire, en 2 Samuel 5, 17, la Biblia nos dice que los filisteos vinieron contra David en guerra. Y David consultó a Jehová y le preguntó si él debía salir en contra de los filisteos y Dios le dijo que fuera porque le daría victoria. Ahora, David salió y tuvo victoria. Pero luego en el versículo 22, la Biblia nos dice en el mismo capítulo que volvieron a venir los filisteos. O sea, otro problema más, otro enfrentamiento más, otra batalla más. Y David nos dijo, oh, ya Dios nos dijo que él nos iba a dar victoria. Oh, ya Dios nos dio la promesa que él nos iba a ayudar. No, 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 no. David dice en el versículo 23, David volvió a consultar a Jehová y Dios le dio una nueva estrategia para la pelea. Dios siempre te dará una nueva estrategia para la pelea que tú estés peleando, para la dificultad que tú estés enfrentando. Lo mismo que él obró con fulanita no va a obrar contigo. Lo mismo que él hizo en un día no lo va a hacer en el otro. Tú tienes que buscar la dirección de Dios. Nunca trate de discutir con Dios lo que es mejor para usted según su razonamiento. Usted no puede discutir y decir, Señor, tú hiciste eso, ¿por qué no? Mira, esto yo creo que es lo mejor porque yo pienso que así voy a salir del apuro. No, 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 no. Dios conoce lo que es mejor para nosotros. Fíjese que Dios le pidió a Isaac que se quedara en Gerar porque allí era una tierra que era mejor, era fértil, tenían agua para ellos y para sus animales. Dios sabía lo que estaba haciendo y Dios lo probó en obediencia en esta tierra y cuando él obedeció, lo prosperó. Fíjese que en Génesis 26, 12 y 15 el Señor le dijo, dice la palabra, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo atos de oveja y atos de vaca y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Ahora, no debemos ignorar que aunque estemos en la presencia del Señor con su presencia en nuestra vida y veamos la bendición de Dios por la obediencia nuestra, como Dios nos empieza a bendecir, como hizo con Isaac, no debemos ignorar que esto levantará envidia en los corazones malos y traerá batalla del enemigo contra nosotros. Fíjese, cuando los filisteos vieron que Isaac había sido prosperado y que había sembrado y que todo lo que sembró la cosecha le fue de bendición y que fue prosperado, dice la Biblia, le enriqueció grandemente en todas las cosas y abrió los pozos que su papá Abraham había abierto y ellos mismos, los filisteos, habían cerrado, los volvió a abrir y tener agua, le tuvieron envidia y vinieron contra él y riñeron contra él y le quitaron los pozos. Ahora, note que Isaac no peleó con ellos, Isaac no peleó con ellos cuando ellos vinieron y le quitaron los pozos que él había reabierto, los pozos que su papá Abraham había abierto y que ellos habían tapado. Él los volvió a abrir y ellos vinieron y se los quitaron. Isaac no peleó, fue más adelante y volvió a abrir dos veces, en dos ocasiones diferentes, dos pozos más y también en esas dos ocasiones vinieron los filisteos y riñeron contra él y le quitaron los pozos. Ahora, Isaac no riñó con él porque él sabía que la presencia de Dios estaba con él y que había una promesa de bendecirlo. Ahora, mira, si te fijas, Isaac abrió primero los pozos de Abraham y se lo quitaron, abrió dos pozos más y se lo quitaron, pero él no se dio por vencido. Él no dijo, oh señor, pero tú me dijiste que si yo me quedaba aquí y tú me ibas a bendecir y no iba a tener problemas. Tú sabías que esta gente eran problemáticas. Oh señor, me diste una bendición financiera y me diste muchas cosas, pero ahora no tengo agua y mira señor, he trabajado, he gastado dinero abriendo los pozos y no tengo agua porque me la han quitado. Él no dijo eso. Él hizo lo siguiente, avanzó más adelante y abrió otro pozo. Él no dudó de la promesa de Dios. Él no dudó de la fidelidad de Dios. Él no dudó aún cuando las circunstancias le decían que le iban a seguir robando lo que él hiciera. Aún cuando él había visto prosperidad, pero también había visto problemas, había tenido enfrentamiento con los filisteos y le habían quitado el trabajo que él había hecho al cavar en la tierra árida y sacar agua para él y para sus animales. En Génesis 26, 22 dice, se apartó de allí, o sea Isaac, y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Cuando su presencia está con nosotros, cuando le buscamos su rostro, cuando estamos allí, nos trae seguridad, que seremos prosperados aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas. Cuando confiadamente obedecemos a Dios, tenemos bendición. Note que el pacto de Dios con Abraham se deja establecido el requisito fundamental de la fe y permanece vigente la necesidad de la obediencia como expresión ineludible de una fe sincera. La fe es requisita para caminar con Dios, para pasar por medio de las pruebas, para enfrentar los problemas difíciles con la ayuda de nuestro Señor. Isaac, igualmente que su padre, obedeció a Dios en fe y Dios confirmó con él el pacto que antes había hecho con Abraham, porque Isaac obedeció quedándose en Gerar y olvidando de sus planes de ir a Egipto y olvidándose de que allí en esa tierra iba a encontrar problemas con los habitantes de ella. Él solamente concentró su mirada y sus pensamientos en lo que Dios le había dicho, si me obedeces, te bendeciré. Dios estableció con Isaac su pacto diciéndole habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Te bendeciré. ¡Oh, aleluya! El Señor completó esa promesa que hizo Abraham en Isaac. Estableció su pacto eterno con Isaac igual que lo había hecho con Abraham. Dios le prometió a Isaac que su descendencia heredaría todas estas tierras. Nosotros entramos en esa bendición también. Nosotros somos también herederos de esa bendición, de ese bendito pacto con Abraham. Jesucristo es la confirmación del pacto que Dios hizo con Abraham. Cristo es el objetivo final de las promesas de Dios, la simiente fundamental. Los cristianos somos la simiente espiritual de Abraham. En Gálatas 13, 7 nos dice sabed por tanto que los que son de fe estos son hijos de Abraham. En conclusión, la Biblia nos dice en el Salmo 37, 18, 19 conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellas será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Note la frase que dice conoce Jehová los días de los perfectos. Esta frase tiene varios significados. Puede significar primero Dios conoce nuestros problemas, Él conoce tus problemas, Dios sabe nuestras necesidades, Él conoce nuestras tristezas, Él conoce nuestro quebranto, Él conoce por las pruebas que estemos pasando y se preocupa por nosotros para socorrernos. Segundo, Dios conoce el tiempo que viviremos aquí en este mundo y desde que vinimos a Él nos tomó de su mano y no nos dejará solo. Tercero, Dios conoce que nuestros días en la tierra son solo el comienzo de una eternidad con Él. Desde que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, estamos revestidos con su poder, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo y podemos vencer toda dificultad. Estos tres significados son un bálsamo para nuestra vida en medio de los problemas de nuestra vida cristiana. Cualquiera de ellos nos inspira seguridad. David conocía esta seguridad que tenemos en Dios y Él continúa diciendo en el versículo 19 no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Entonces no tienes por qué estar desesperado, no tienes por qué estar preocupado, no tienes por qué estar ansioso, no tienes por qué estar desanimado, no tienes que estar en esa tribulación solo pensando en lo peor porque tienes promesa. Primero Dios está contigo, Él conoce tus días, Él conoce tus problemas, Él conoce tu prueba y Él sabe que tú necesitas de Él, solo necesitas asirte de su mano y no soltarte de Él, conocer su palabra, conocer sus promesas y aferrarte de ellas, recordar que Él te dice no serás avergonzados en el mal tiempo y en el día de hambre, en el día de tu necesidad te bendeciré porque serás saciado. Él es fiel, Dios es fiel a su promesa, Él no va a dejarte avergonzado. Isaac en medio de los tiempos de hambre fue enriquecido y porque Él obedeció en tiempos de hambre fue saciado, o sea, fue prosperado, fue enriquecido. De la misma manera tú tienes promesas, tú tienes una promesa grande, esta promesa es para ti, Dios te está diciendo no serás avergonzado, yo estoy contigo, yo estoy de tu mano, no temas, no serás avergonzado en el mal tiempo y en los tiempos de necesidad, en tiempos de hambre, tú serás saciado. Amén. Señor, le bendiga, le habla el reverendo Josué y Dios. Si ese mensaje o los mensajes anteriores ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. El ministerio de mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado ocho misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bhutan, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles que da comida y ropas a los desemparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos en la Cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus que están alcanzando a los judíos para Cristo y también James Robson de Life Outreach que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres como también están en países musulmanes, hindúes, judistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué y León Oficial y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué y León Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están se venden al Señor en nuestra página, en nuestro sitio web www.josuéilion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6.38 Jesús lo dijo da y se dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos por favor nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar con su familia y este año saldrá nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de tres maneras. Se dispone en su corazón por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web y usted puede allí ver los nombres y los países y los continentes que los 72 misioneros están serviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar y es muy fácil. La página está en español. La segunda manera usted puede enviar una carta a nuestro ministerio Josué Irion P.O. Box 768 La Mirada California 90638 y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order mandando un giro postal aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Al final del año usted va a recibir una carta que es ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales llamada por el IRS una 501-C3 organización. Entonces, usted puede ayudarnos y cuando usted dona al ministerio usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donarlo a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar y con su tarjeta de crédito se puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio que ha sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio usted es una parte vital con su colaboración importantísima y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias y habló el reverendo José Irón. Bendiciones.